Hola que tal amigos de la costura bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a aprender a hacer el trazo de la sudadera de la pijama de niño o de niña vamos a aprender un trazo que está hecho con las medidas que tú le tomes a la persona puede ser a tu niño a tu niña a tu nieto a tu sobrina verdad a quien quieras hacerla esta sudadera es muy sencilla para trazarla y también para confeccionarla vamos a aprender solamente a hacer el trazo básico para este tipo de prenda que también te puede servir para otro tipo de prendas como son sudaderas deportivas playeras y otras más así que vamos a comenzar por tener nuestros utensilios de trazo que son necesarios para hacer vamos a tomar algunas medidas que ahorita te muestro cuáles son y también vamos a necesitar este diagrama que nos va a guiar para hacer el trazo de la manera correcta ya que como es a la medida necesitamos saber cuánto vamos a aplicar de las medidas en cada sección esta hoja la podrás encontrar aquí en la descripción del vídeo ahí si le das clic al título vas a encontrar un enlace de color azul que te va a mandar a esta hoja y la podrás descargar y también imprimir si así lo deseas aquí entonces vamos a necesitar siete medidas que aparecen en este recuadro las cuales vamos a apuntar así que vamos a tomar las medidas vamos a aprender a tomar las medidas necesarias para esta sudadera en esta ocasión te voy a explicar con un maniquí cómo tomar las medidas y de la misma forma se las vamos a tomar a un hombre a un niño o a una niña lo que nos interesa es saber hasta qué punto vamos a tomar las medidas y la manera en cómo se deben de tomar la primera medida es la medida de contorno pecho que vamos a tomar rodeando la parte más alta del pecho o del busto en el caso de las mujeres y vamos a tomar aquí la cinta solamente con un dedo sin que quede tan justa nos debe de quedar ligeramente holgada algo importante es que la cinta quede recta en la parte de atrás y que no quede caída o colgada y la siguiente medida es contorno cadera igualmente la vamos a pasar por la parte más alta de la cadera y la vamos a sostener ligeramente para que no se suelte pero no debe de quedar la medida apretada esta sobre todo debe de quedar ligeramente más holgada para que la prenda se acomoda entonces la tomamos de esta manera en forma recta para la medida de largo cisa vamos a utilizar dos cintas voy a utilizar esta cinta que tiene un botón o un broche aquí para poderla sujetar y mantenerla allí lo que me interesa es que pase por abajo de las axilas dependiendo el gusto de la persona y sobre todo si trae una prenda pues no va a ir tan ajustada a la axila verdad va a ir un poco abajo por la cisa que ya tiene la prenda recuerda que una sudadera va un poco más abajo para que tenga comodidad o una pijama entonces yo voy aquí a sujetar o mantener esta cinta si tu cinta no tiene esto o no tienes una cinta como esta pues puedes utilizar una pinza o un ganchillo de esos que se usan para colgar la ropa entonces ya que tengo aquí la cinta y que definí la altura donde quiero que quede la cisa yo puedo subir la cinta puedo bajarla voy a medir por la espalda y voy a medir desde donde empieza el cuello a la altura del hombro aquí aquí se puede ver en la línea del maniquí y aquí donde empieza el cuello voy a medir desde esta parte hasta donde termina la cinta o donde da el ancho de la cinta voy a medir y esa será la medida que voy a utilizar como largo cisa recuerda que tú puedes decidir si la quieres ligeramente más abajo no debe de ir tanto también para que no quede demasiado grande esta parte ahora vamos a tomar el largo total o el largo deseado de la sudadera regularmente las sudaderas deben de ir por lo menos 5 centímetros abajo de la cintura para que no se suban como es una prenda que debe cubrir entonces debe de ir a esa parte regularmente van a la altura de la cadera ahí será al gusto de la persona entonces empezamos midiendo donde inicia el cuello y donde está el hombro en esta parte empezamos midiendo por enfrente pasando por encima del pecho o del busto y hasta la altura donde la persona desee la sudadera aquí por ejemplo la altura que yo voy a usar sería en 55 centímetros la siguiente es ancho espalda es importante que tú ubiques bien la espalda de la persona a veces nos cuesta un poco porque no se alcanza a sentir el cambio entre el hombro y el brazo aquí podemos ayudarnos con unos huesitos que se encuentran en esta parte y desde ahí vamos a tomar la medida ligeramente salida para que la sisa no quede tan arriba sobre todo en el caso de los hombres y de los niños y vamos a medir así en forma recta abajo de la nuca de un lado hasta el otro la siguiente medida es largo manga para ello vamos a tomar la medida desde la esquina del hombro y donde empieza el brazo y vamos a tomar la medida recta sobre el brazo hasta donde desee la persona por lo regular vamos a medir pasando este huesito aquí justamente para que le quede bien la manga a la persona en forma recta por último medimos el contorno puño en este caso le vamos a pedir a la persona que cierre su puño y vamos a medir sobre los nudillos dando la vuelta completa aquí esto es porque la manga debe de quedar un poco amplia para que esta prenda pues no sea incómoda entonces medimos ahí exactamente y bueno pues va a quedar un poco más amplia aunque en la mayoría de los casos se le pone a las sudaderas un puño para cerrarlo un poco una vez que hayamos tomado las medidas las vamos a apuntar en el recuadro que tiene la hoja en este recuadro que tenemos aquí en la parte superior izquierda aquí vamos a apuntar en la línea gris las medidas completas tal y como las tomamos aquí solamente la medida de contorno pecho y contorno cadera las vamos a aumentar 6 centímetros para que quede ligeramente holgada la prenda y así vamos a hacer las proporciones o vamos a aplicar las medidas ya con el aumento esto es para que no le quede justa ya que esta prenda en todos los casos no va apretada o justa entonces aquí apuntamos el resultado más 6 centímetros y la medida de contorno pecho la vamos a dividir entre 2 entre 4, entre 10 y entre 2 y vamos a apuntar los resultados aquí la de contorno cadera la dividimos solo entre 4 y la de ancho espalda y contorno puño solo la vamos a dividir entre 2 aquí ya tenemos listo entonces nuestro cuadro con las medidas para poder irlas aplicando pues ya aquí en el trazo vamos a hacer las dos partes el espalda y delantero en un solo trazo muy fácil de hacer y también haremos la manga más adelante aquí voy a poner entonces para irme guiando esta hoja que tú también como te digo la puedes descargar vamos a empezar a hacer el trazo marcando una escuadra del lado izquierdo vamos a escuadrar hacia abajo y hacia adelante y vamos a empezar aplicando las medidas de esta esquina que será nuestro punto inicial vamos a marcar de forma horizontal un doceavo de contorno pecho que en este caso la medida que yo voy a usar para estas medidas que tomé son 5.5 yo estoy haciendo un trazo, una plantilla para una niña de 4 años más o menos puede ser niño con otras medidas pero nos va a quedar igual vamos a bajar aquí ahora del punto inicial hacia abajo 2 centímetros y aquí podemos formar el escote con una regla curva puede ser una regla curva francesa o una gota como la que yo estoy usando ahora vamos a marcar de la esquina del punto inicial hacia abajo el largo sisa la medida del largo sisa completa vamos a marcar en este caso 16 centímetros y vamos a aprovechar para escuadrar aquí prolongando la línea hasta el otro lado una línea indefinida vamos a marcar igualmente del punto inicial hacia abajo el largo total de la sudadera que hayamos medido yo me di por ejemplo 38 entonces a mí no me alcanza aquí voy a marcar voy a prolongar un poco la línea y voy a marcar los 38 en esta parte entonces marcamos ahí también vamos a escuadrar en la parte de abajo y vamos a prolongar la línea ya que tenemos esto nos vamos a centrar ahora en la parte de arriba en la línea de en medio que es la línea de sisa vamos a aplicar primero medio ancho espalda en esta ocasión voy a marcar 13.5 para estas medidas que tomé marcamos los marcamos acá arriba también sobre la horizontal y unimos formando un cuadro que es la parte de arriba de la espalda ahora vamos a centrarnos en este punto que va a ser la inclinación del hombro vamos a bajar en todas las tallas 3 centímetros en esta parte y la vamos a unir con el punto del cuello formando el hombro del hombro a la línea de sisa vamos a dividir a la mitad tomamos la medida y marcamos la mitad nos vamos a meter aquí hacia la izquierda medio centímetro como una guía para formar la sisa ahora regresamos a la línea de sisa de forma horizontal vamos a marcar un cuarto de contorno pecho y marcamos un cuarto porque estamos haciendo una cuarta parte de todo el contorno ¿verdad? por eso es que aplicamos una división de la medida completa que ya le sumamos 6 aplicamos una cuarta parte solamente yo por ejemplo voy a aplicar en este caso 16.5 que según mis medidas me dio eso y listo ya tenemos aquí tres puntos para formar la sisa que voy a unir con una regla curva ahora vamos hasta abajo vamos a la parte de abajo y de la esquina hacia adelante voy a marcar un cuarto de contorno cadera en este caso yo tengo la medida de 17 que voy a marcar aquí y vamos a unir con línea punteada porque no va a ser nuestra línea final o definitiva con la medida de pecho que marcamos aquí arriba vamos a tomar la medida para darle un poquito de forma en la cintura bueno un punto es también que si tú la quieres dejar así recta se puede quedar pero si le quieres dar un poquito de forma a esta prenda vamos a marcar la mitad de esta línea y en la mitad nos vamos a meter un centímetro para todas las tallas a veces en las tallas muy pequeñitas no hay mucha diferencia entre el contorno pecho y el contorno cintura así es que no le metemos nada pero como esta es una talla que está holgada y que es una talla intermedia de niño de niña pues entonces le vamos a dar este poquito de forma ¿de acuerdo? entonces aquí ya tenemos listo el trazo de la espalda que va a ir en doblez de tela vamos a continuar marcando el delantero del otro lado lo que voy a hacer en este caso es tomar la medida de cadera y un poco más un cuarto de cadera que fueron en este caso 17 le voy a aumentar 3 centímetros 20 y entonces de este punto voy a separar 20 aquí donde me dio voy a dar o voy a bajar mi línea a manera de escuadra igualmente lo que hice fue dejar el espacio para que me quepa el trazo delantero que tiene pues las mismas proporciones por eso es que me di entonces ya escuadré hacia abajo prolongo las líneas que hagan falta las líneas horizontales hasta que se encuentren acá y vamos a empezar marcando de esta línea horizontal hacia abajo una línea a un centímetro esto es porque el delantero debe de ir ligeramente más corto no va a afectar en el largo lo que sí es que así debe de ir para que la parte delantera no se recorra hacia atrás o no se empuje hacia atrás ¿verdad? y empezamos ahora en este punto que es el de abajo que podemos marcar con una flechita como nuestro punto inicial vamos a marcar también un doceavo de contorno pecho que en este caso son 5.5 hacia abajo voy a marcar también un doceavo pero le voy a aumentar dos centímetros esto es para que el escote no me quede tan cerrado o tan arriba entonces 5.5 de la medida que yo tengo más 2 serían 7.5 y marcamos aquí aquí también podemos formar el escote uniendo con regla curva estos dos puntos ahora vamos aquí a la línea de sisa vamos a dar hacia la izquierda la mitad de ancho espalda que en este caso son 13.5 la marcamos aquí arriba en el centímetro que bajamos y unimos los dos puntos formando el cuadro de la parte de arriba del delantero ahora vamos a marcar aquí la inclinación del hombro que en el delantero solo son dos centímetros y los unimos con el punto del cuello ya tenemos el hombro vamos a marcar ahora de aquí de donde está el hombro a la línea de sisa la mitad tomamos la medida y marcamos la mitad hacia la derecha vamos a dar un centímetro esta es una guía también para formar la sisa entonces vamos a unir bueno antes de unir perdón vamos a marcar nos falta aquí un cuarto de contorno pecho sobre la línea de sisa en este caso la medida que estoy usando son 16.5 un cuarto de contorno pecho ya lo tengo listo ahora si marco la forma de la sisa delantera uniendo desde el hombro hasta el pecho que marqué vamos a la parte de abajo vamos a marcar un cuarto de contorno cadera en este caso son 17 y también lo unimos aquí arriba con la línea de pecho también podemos dividir a la mitad y darle un poquito de forma y nos metemos aquí un centímetro igual que hicimos aquí en la parte de atrás y lo unimos con regla curva y listo también ya tenemos el trazo delantero que también va a ir en doblez de tela en esta parte y bueno pues así concluimos con los talles con las piezas principales de esta sudadera que es para hacer una pijama este es un trazo de hecho básico que te sirve para hacer también una sudadera deportiva donde le puedes cambiar el cuello le puedes poner un gorro y en la parte de enfrente bolsillos y también puedes hacer playeras y otras prendas similares en esta parte que nos quedó en el papel podemos aprovechar para trazar la manga y la manga es muy sencilla lo que vamos a hacer es trazar solo la mitad de la manga y entonces vamos aquí a tener que calcar después la otra parte o doblar el papel y cortarlo pero bueno vamos a marcar el inicio de esta manga marcando también una escuadra aquí en medio vamos a marcar hacia abajo y hacia adelante lo que vamos a hacer es de este punto inicial vamos a dar primero un décimo de contorno pecho que ya lo dividimos por aquí en nuestra hoja una décima parte en este caso son 6.6 en la medida que yo estoy usando esta manga no queda tan alta de la parte de arriba o con tanta copa ya que es una manga para este tipo de prendas que es más cómoda vamos a escuadrar este punto que marcamos con línea indefinida ahora vamos a dar el largo manga hasta abajo de este punto inicial vamos a marcar el largo manga total que en mi caso son 33 para esta medida que yo tengo 33 centímetros que voy a aprovechar también para escuadrar aquí abajo voy a marcar la mitad del contorno puño aquí donde marqué largo voy a marcar en forma horizontal la mitad del contorno puño que son 8 ahora regreso a la línea de en medio y en esta parte voy a marcar un cuarto de contorno pecho menos 2 por ejemplo la medida que yo tengo son 16.5 menos 2 serían 14.5 eso es lo que yo voy a marcar aquí 14.5 este punto lo voy a unir aquí abajo con la medida de puño formando el ancho de la manga y en la parte de arriba lo uno con la línea central con este punto inicial una vez que ya tengo estas líneas voy a medir esta que acabo de marcar la línea diagonal de arriba y la voy a dividir en 4 esto me ayudará como guías para poder darle la forma curva ya que dividimos en 4 partes vamos a usar la primera línea que quedó arriba y vamos a subir un centímetro para darle forma a la copa o a la corona de la manga en la última línea que quedó vamos a bajar medio centímetro y en la en medio no hacemos nada la dejamos tal y como está entonces vamos a unir los tres puntos vamos a unir desde la esquina de arriba con la primera guía de un centímetro hasta la mitad con la curva hacia afuera luego volteamos nuestra regla con la curva hacia abajo y vamos a terminar de unir los últimos tres puntos desde la mitad hasta llegar acá y así es como nos queda con esta forma la manga esta manga también como te digo va en dobles de tela que tú puedes calcarla para que te quede una pieza completa y entonces puedas cortar tus dos mangas de la sudadera y pues así es como quedó listo nuestro trazo de la sudadera de la pijama recuerda que ya nada más faltaría aumentarle márgenes de costura en este caso en todos lados excepto donde lleva el doblez de tela y pues ya la podemos cortar aquí por ejemplo bueno pues vamos a aprender a confeccionarla en un vídeo más adelante te vamos a enseñar cómo elaborar esta sudadera ya en la tela y cómo armarla también no te pierdas el vídeo de cómo hacer el trazo para adulto o adulta entonces no te pierdas los siguientes vídeos si te gustó este vídeo regálanos un like y recuerda si no lo has hecho suscríbete en el botoncito para que no te pierdas ningún vídeo nos vemos en el siguiente vídeo adiós